Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Freelancer parte 20 en el capitulo anterior no teniamos esta nave aqui vemos que ya logre conseguir la barracuda la nave esa que ayer no pude comprar por falta de fondos todo esto estamos en el sistema Kyushu aquí estamos en el sistema Kyushu y estamos en el planeta Aso creo que se llama bueno yo estoy aqui yo estoy aqui porque aqui fue la ultima misión que termine para conseguir dinero entonces hay que volar hacia aca para ir hacia Nueva Tokio que es el siguiente punto de encuentro con Juni creo pero estuve haciendo misiones fuera de camara tanto para conseguir la nave que me costo bastante cara y para tener dinero extra para no estarnos deteniendo y seguir avanzando en la historia entonces voy a mostrar lo que tenemos en la nave actualmente tengo a 100 créditos tengo 11610 para que vean que estuve haciendo bastante misiones hace mas de que aqui tenemos la ventaja que ya como estamos a un nivel un poco mas alto las misiones pagan mas la minima creo que pagaban 8500 créditos y la maxima 10500 aproximadamente entonces ya misiones mas dificiles tambien por cierto pero a la vez mayor recompensa entonces las armas que tenemos son estas seguimos con todavía esta especializada en el casco tengo 4 tipo de dragón tipo 1 o 5 no 1, 2, 3, 4 no si son 4 nada mas y el misil resortera todavía el lanzador de minas y el contramedias avanzado esta todavía no la he querido vender vamos a comprar mas misiles si como ven acabo de llegar de mision entonces me faltan varias cosas hice misiones de matar naves destruir estaciones asesinar a cierta persona nada mas entonces me gasté un poco de las cosas bien aquí seguimos todavía no encontré explore un poco también el mapa y no encontré mejor escudo todavía mas que este entonces ahí esta y como ven esta nueva nave barracuda tiene un espacio para 26 y 26 nanobots y escudos batería escudos ahora que vender aquí la basura oxígeno polímeros valen a 60 al mas barato bueno entonces ahora ya tenemos la nave esta barracuda vamos a volver a mostrar las características tiene 6 espacios para armas ninguno para torreta 3600 de armadura un espacio de cargo de 45 26 y 26 ya lo había visto el óptimo de las armas 4 el máximo 6 entonces ahí esta vamos a seguir vamos a seguir con la misión principal que es encontrarte con Yuni en el bar de la estación Shinagawa vámonos de aquí porque nosotros andamos en otro bar tenemos que andamos aquí en el medio del sector del sistema hay que ir hasta acá vámonos sirve que vemos como el desplazamiento de la barracuda no me gusta un poco el hecho de que todas por la forma de la nave las armas están en un solo punto así como muy central entonces pelear aquí a la salida igual también bajé el volumen porque ya lo había bajado pero seguía siendo muy alto para mí yo lo escucho bajito quizás también los audífonos ya no andan muy finos pero igual lo bajé más un grupo de los dragones ven ahora al estar en un mapa en un sector ya más al interior del Kusari ya los nombres son más así uy más asiáticos pero bueno eso se llama Ace Akam no alcanzará no sé Akamor o algo así creo me tiró la mina eso maldito bien te di con esa misión tanto problema solamente por salir de una estación te hicieron pedazos ya mira es la policía de este sector yo creo de Kyushu dice venga nena aguantemos juntas dice entonces parquean más o menos vean que las armas están concentradas en un punto así muy central central entonces vean van en solo punto no me gusta eso me gusta que esté más repartida así si disparo y el enemigo vuela por acá pues quizás las que están más alejadas le pueden pegar entonces nos vamos agarrar esa línea de intercambio capitán Hamanari Nagahama aquí está Kyushu y vamos a cambiarnos de sistema vamos a irnos a hacer sistema nueva toque también aquí en este sistema aquí pueden encontrar dos naves que tienen las mismas características la otra una se la encuentran en el planeta Kyushu que fue esta la la Barracuda pero aquí en esta estación que se llama estación Nagumo Nagumo perdón aquí hay una que se llama Dragono es una nave que en particular no me gustó pero es la misma características de la Barracuda el mismo escudo la misma capacidad de cargo todo lo mismo seis espacio para armas estamos haciendo el mismo viaje que te parece si me voy adelante mira vamos a ir junto con un convoy de transporte que llevan que te parece si los escane llevan niobium bastantes cantidades por desgracia en este juego no venden ese tipo de cargaros así de enormes o no que yo recuerde venden las freighter pero no tienen esa capacidad de tantos miles de cargo adiós planeta Kyushu ya vamos a hacer sistema nueva tokyo todas las misiones las estuve haciendo en este sistema en Kyushu todos fueron aquí todos fueron aquí y ahora aquí ven que también ya el afterburn el afterburn casi no no me gasta tanto y nos fuimos adiós carguero a ver que planetas y estaciones nos esperan aquí en Nueva Tokyo bien wow qué es esa balazón cómete esta mina le han dado laminazo porque no se ah no es que la puerta también está disparando uy mina me gustan estas estas nuevas armas vean que también el escudo ya soporta más ah pues de hecho esos dragones toman el nombre por las las naves que pilotean ellos pilotean las las naves tipo dragón no sé si ven la forma tiene así como una alerón hacia arriba y aparte las alas parecen como como alas de dragón el daño no fue mucho porque tenía escudo todavía arriba muere Jikyo Gushiken está difícil pronunciar sus nombres que buena así podemos ir en paz ahora de aquí esta parte la tengo descubierta porque compré la información de esta chip ya no venden ninguna nave pero para nuestro objetivo tenemos que volar hasta acá trataré descubrir esta ubicación aquí en medio aquí y acá aquí debe haber algo para empezar tenemos un planeta aquí aquí hay una base los dragones se llaman Starcracker otro otro nueva otra nueva otra nueva facción se llaman los G G se llaman una nave tipo Starcracker Inoue Etsuko Inoue ya no tienes escudo también estaba pensando que si por ejemplo sigo encontrando mejores armas como estas dragón que casi casi empiezan a a igualar el daño del escudo del casco no si si del escudo tendría que deshacerme de la del arma especializada en el escudo porque se fijan o sea baja rápido el escudo pero el daño de ella es poco creo que baja como 5 nada más de daño al casco entonces vean hace 189 de escudo pero para el casco solamente son 5 entonces quizás ocuparía comprarme una de las armas normales que no sea especializada pero que haga tanto daño de escudo como daño de casco o si por ahí después encontramos otra especializada en escudos por la voy a comprar vámonos tengo que llegar hasta la estación bueno ah ese se llama Shinjuku Station Shinjuku Station entonces el sol de puro enfrente nos va a quedar el sol de este el sistema no está grande la estación eso ven que tiene edificios aquí hay más GC no puede ser este camino ha estado bien bien este complicado llegar y todavía ni siquiera llego al objetivo me tiene en la vista me está disparando dice no estoy peleando son demasiado fuertes por ahora es que hay muchos policías también voy a poner la vista de todos vean que está lleno de policías aquí tanto la estación como los policías le están dando que son esas armas amarillas saben bueno estación uy calma a ver dónde está la estación estación no la veo este es Shinjuku Station Super Transport Convoy transmitir tu código y designación ahí está este es Shinjuku Shinjuku perdón está grande me gustan los edificios pues de que para darle la la como la apariencia de que vive gente nosotros seguimos nuestro viaje y nos vamos hay un planeta aquí aquí están los planetas y alguna base quizás ahí está una base y un planeta vean los planetas aquí casi son puros planetas de más mar que tierra unas pocas islas nada más islas continente se puede hacer dock en este planeta interesante la estación Roppongi Roppongi y nos sigo moviendo vamos ya vamos a llegar a la estación Shinagawa creo que es donde tenemos que ir si falta explorar aquí 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 y ahí otro planeta entonces el planeta fue planeta Nueva Tokio no me gusta eso de que tengas que obligarte a aterrizar en un planeta debería de al simple hecho de acercarse a la puerta transmitirse la información a la computadora de la nave planeta Isu va a ser ese o planeta Fuji esta luna se llama planeta Isu y aquel se llama planeta Fuji bien hay que llegar aquí puerta 2 3 estación Shinagawa vean nada más como se ve esta barracuda una nave un poco angosta pero está interesante y mejorada a la que tenemos antes a la Crusader a ver como que reparar que es eso es un Keinor tanto a ver que son esas armas el tanto es el nombre de una espada creo esa espada samurai si no malisima era tanto malisima y tu 373 creo que este son 700 si es el doble pues tení pensando en otro lanzador de misiles compramos misiles a ver que armas venden aquí es un cannon super o este misil especializado en escudo también misil catapulta 1200 misil catapulta se ve interesante a ver cuanto valen los misiles catapulta 373 yo estoy gastándome con los con los de la sortera cuando me gasto 91 estaría gastándome 300 cada misil catapulta pero pues el daño también es mejor es casi el doble si vamos a vamos a cambiar y acabo de comprar el misil bueno adiós misil resortera adiós a ti y vamos a comprarnos el lanzador de misiles catapulta catapult missile launcher si nos regalan 10 y vamos a comprarnos los otros 40 vean en 40 son 14 mil de créditos pero pues espero yo que el daño sea muchísimo mejor y nada vamos a vender la basura vaciones de comida oxígeno malprecio y metal a mal precio entonces la misión es encontrarnos aquí en qué parte en el bar vamos a guardar antes y venga Juni que hacemos ahora viniste investigó un poco más profundo de todo lo que pasó todos los artefactos que están en el museo han sido puestos bajo las órdenes del gobierno lo reclamaron expropiaron es un señor su posición le da poder pero también lo limitan solo hay mucho que puede hacer antes de violar su estación en cualquier caso estoy en algo pero tienes que confiarme en esto me tienes que confiar en mi lo hacemos juntos ¿entendes? ¿estás en? dice el objetivo atacar a un transporte en las cercanías de Honshu en el sistema Honshu que está secretamente transportando el tomo de Proteus hacia el territorio reina únete a Osu y a los dragones sangrientos a la fuerza de ataque de ellos para su intento de capturar el transporte la dificultad el transporte está bajo fuerte resguardo y va a estar bien defendido esta misión va a ser muy difícil y ataques de naves de combate es altamente recomendado recompensa el tomo de Proteus una razón la razón por la cual venimos hasta Kusari entonces vamos a esta es la última cosa que ocupamos para que investigara el artefacto vamos a darle a aceptar dice acaso ya vine hasta acá ¿no? ahora quienes son los dragones sangrientos ah ese es Osu me sentamos en este cubito un cubito me gusta el centro de mesa dice que alguno ha cambiado en tantas generaciones que es la traición esta Juni no pierde tiempo y se sirve no está hablando aquí de traición de cosas de honor y ella no miren ahí está tomando muy amable Juni muy amable buscamos el tomo de Proteus mira el Osu no quiere beber rechazó la bebida de Juni no tenemos mucho tiempo le dice un chino una última oportunidad para hacerle pagar por sus crímenes aquí es lo que propongo tú y la orden tendremos lo que deseas si nos ayudas a liberarnos de Takagi si nos ayudas a liberarnos de Takagi si nos ayudas a liberarnos de Takagi merece morir estoy de acuerdo nos vamos de una vez por todas en cuenta con Juni y Osu en el espacio vámonos esperense antes quiero ver cuánto pagan aquí la misión pagan menos me tendría que regresar para hacer misiones en el otro sistema en Kyushu pagaban 10.000 aquí ven que pagan poco vámonos vamos freelancer alpha 1-1 esto es Shinagawa Shinagawa perfecto vamos hacia la puerta de Honshu vamos hacia la puerta de Honshu que nave trae el Osu? ah para que vean la nave trae una dragón también vean ah la dragón tenía 40 nada más de cargo nosotros tenemos 45 es la única diferencia es la única diferencia en la nave pero a mí no me gusta la forma de la nave esa dragón y nos vamos tan rápido como llegamos aquí al sistema New Tokyo que vamos a hacer vamos a agarrar otra puerta en lugar de esta en el campo Takagi es un hombre poderoso Junko tiene espías por todos lados o sea aparte de la puerta oficial hay otra pero esta no la podemos usar vamos a usar una que está hasta allá en el campo de asteroides ahí viene en medio sector ya van a empezar a rebotar los asteroides como siempre allá está Nueva Tokyo a 104 kilómetros a 104 kilómetros ese planeta no lo había visto ah es el que está aquí en medio entonces es este de aquí entra en formación y síganos hacia la puerta ah ahí vienen más perfecto si 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 dice los dragones sangrientos quizás sean pocos en número pero tienen los mejores pilotos de combate más vale que cada uno mate mil naves si no 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 van a demostrar su valor cuantas naves llevamos llevo destruidas cuatrocientas tres naves de combate y una nave de batalla como siempre me mandan por delante carne y cañón bien ¿dónde están aquí? ya el transporte todavía está adecuado con Yukawa Ozu-sensei pero parece que están a punto de irse no será nada fácil no tenemos no tenemos tiempo que desperdiciar ¿cuál es el plan? tenemos que pegarles rápido y desastrosamente las plataformas de armas y después los peleadores tenemos una fuerza de batalla posicionada en Yukawa que va a cerrar el transporte una vez que hemos eliminado los luchadores nuestra gente va a volar el transporte fuera de allí ok entendido la nebula va a cubrir la parte del camino pero el final de la corte va a estar en el espacio hay una plataforma de armas entonces yo me voy por las plataformas de armas parece que sí otra plataforma de armas vamos a ver el daño de los misiles catapulto también sí Dragon 1 listo Dragon 2 listo estoy listo Ozu perfecto entonces la nave es ataque destruye las plataformas de armas mira una fuerza en ahí naval forces yoshisumi nagas no sé uno de sus luchadores está bajando engañe a los otros luchadores Inca Enca 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 y yo lo manté Bien, tengo que destruir la otra antes de que nos empiece a disparar Me meto por aquí, por aquí también, no puedo escondir Me quedan los peleadores de la escolta, vamos a acabar con ellos También utilizan naves tipo dragón Ay, me comí tu mina, eh, buena No, ya estos escudos No, ya estos escudos soportan bien la ráfaga de ellos No, pues tengo que desquitar las horas que hice de misiones Fueron como dos horas de pura misión para juntar el dinero Y por eso estoy tirando, gastándome con gusto estos misiles catapultas Ok, ya nos vamos a atacar y entrar en formación con el transporte Los misiles catapultas están llenos de oro, diámenes y miles de artefactos Excelente, procede a la nebula No, vamos a la nebula Pero, ¿vienen ahí atrás? ¿Me están pegando? A ver, ¿cómo está esa mina? Oye, la mina que tiré ¿Ahí no están disparando? No, vamos a ir volando todo el camino así Uy, le estoy... A ver... No, no voy a poder así ¿Cómo le van volando para allá? Me encargo de estos dos nada más ¿Cómo es ese misil? Uh, vean, tenía casi todo el escudo Esperenme Bien Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante vamos a continuar con La... El servicio de escolta que estamos haciendo a esa nave que nos robamos Y ver hacia donde nos lleva Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima